La Alianza ¿Quién compró esa Alianza? ¿Qué fue? ¿Un amante? Mi marido Mi actor no ha ido Bueno, bueno, bueno ¿Eso solo vas a decir? ¿Nada más? No, voy a decir que te amo Que me cambiaste la vida Y voy a decir que Que quiero estar toda la vida al lado tuyo Que no te hubiese encontrado Me muero, que sin vos me muero Y que Pero me creí que me lo sabes para tú Te amo ¿Qué lo juro? Te lo juro No, nada No, te lo juro, te lo juro Te lo juro, mi amor, te lo juro Te lo juro Te lo juro, mi amor Te lo juro Ahora vos ¿Yo? Sí ¿Vos voy a ver? Bueno, Verónica, San Martín Sos la mujer más hermosa que conocí en toda mi vida Sos el amor de mi vida Y quiero tener Muchos, muchos, muchos hijos con vos Ay, me vas a hacer llorar Tan lindos como vos Pero primero Quiero tener una nena Porque quiero que esa nena sea exactamente igual a vos, mi amor Te amo, Verón Te amo, en serio Fue... Vos fuiste lo mejor que me pudo al pasado Y quiero decirte que esto va a ser para siempre, ¿sabes? Va a ser para siempre, mi amor Para siempre Para siempre Adiós Adiós No la mojes, que es la única que tenemos No, no, no Por él ahí nos tiramos los otros Acá la competencia Vení ¿Qué tal? ¡Armenia! En un momento Estaré por aquí Otra vez Hola, mami Hola ¿Qué haces? Ay, qué linda que estás ¿Qué te pasa que te querés ir vos? No aguanto más ¿Te gustan las flores que te traje? Mirá qué linda Sí, gracias Pero me quiero ir Bueno, en cuanto te cueres el brazo Te volvés a tu casa Te lo prometo Pero si no digo nada Pero fue un golpe tonto Sí, un golpe tonto Pero te tuvieron que poner eso Preventivo Me dijeron que me lo sacaban enseguida No veo por qué ya no puedo estar ya en casa Y porque es peligroso, mamá Por eso, todavía no Bueno, no va a volver a pasar Yo solo quise buscar el reloj de tu padre Otra vez con ese reloj Sí, porque está ahí el reloj No, ese reloj desapareció en el accidente No se sabe dónde está, mamá Mariana, por favor, créeme Cuando tu padre apareció Me mostró el reloj Por algo me lo mostró Me quería decir algo El reloj está en casa Por favor, créeme Me lo vas a buscar, promete Me lo vas a buscar Está bien, te prometo Está bien Te voy a buscar Hola Brasilia Yo sabía que venía Te traje la cosa Bueno, ¿vamos a tomar un café? Bueno Bueno, ya vuelvo a mami, ¿eh? Te voy a meter el radial hasta que te mueras Otra vez Ah, Octavio Octavio, oíme Un segundito, por favor ¿Vos lo dijiste a David? ¿Ahora David? Roberto no llegó ¿Cómo puede ser? Me dejó de garpe No aparece por ningún lado No me atiende el teléfono Bueno, pero te lo dije 200 millones de veces ¿Por qué no arrancás solo? Hacés todo lo que tenés que hacer Y lo llamás para la foto Pero es lo que estoy haciendo Pero ni para la foto aparece Es una mierda trabajar con este... Inútil Decirlo, es un inútil El hijo del jefe es un inútil Oíme, Octavio Tenemos que hablar con Colette ¿Colette? ¿Qué nombre de puta tiene Colette? Es puta Ay, pero qué hermoso Roberto, me has empezado por ahí ¿Por qué no vas a hablar con Colette? ¿Sí? Que te hago unos masajitos Un peticito de onda Y ya estás Enfermo ¿Qué te pasa? Pero sos el único que trabajás El único que trabajás Yo trabajo Yo voy a buscar a... Sí, yo voy a... Vos te quedás aquí Siéntate Opa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunto yo ¿Qué pasa con el tema de la quiebra? ¿Trabajo yo sola? Bueno, ¿te podés tranquilizar? Tranquilizate Porque yo no estoy bien Además vos con el divorcio de Rinaldo Necesitaste tiempo Y yo te di el tiempo Ahora necesito tiempo yo No estoy bien ¿Te hiciste ver? Porque por un médico, ¿no? Si cada vez que voy a un médico Y se entera que soy abogado Me echa Tiene miedo que le haga juicio Por mala praxis Es una locura Qué desastre Nadie nos quiere a nosotros Nadie Gretita ¿Qué? Mi amor Dos días Y estoy bien ¿Estás bien? Tomate dos días Tranquilo No soy tu niñera, Octavio Me encantaría ¿Sí? Si me querés cuidar Estoy en la oficina de al lado Dos días estoy bien Dale Escuchame Sí ¿Te molesta que vaya arrancando? Arrancá No, no Arrancá, arrancá Y después nos ponemos al día Yo te alcanzo Sí Sí No me gustó para nada No es para tanto Bueno, para mí sí Es mi trabajo No quiero que te aparezcas así Porque sí ¿Me podés decir qué es lo que te enojó tanto? Ya te expliqué No quiero que vuelva a pasar Bueno, no va a volver a pasar ¿Está bien? Dale Ok, terminado No Odo, a ver ¿Dónde te encontraste con mi hermana Que te apareciste así con ella? En tu casa ¿Y vos qué hacías en mi casa? Aunque no lo puedas creer Me olvidé el celular Estaba revisando por todos lados Lo encontré Justo llegó tu hermana Y la pude tener para acá No No, no No, no Esa no me la voy a bancar Esa cara no me la banco Yo es desconfianza pura ¿Qué te pasa? Sí, sí, la verdad que sí ¿Pero por qué? Sí, sí Porque el celular es como una especie De extensión de tu mano Me parece raro que te lo olvides ¿Qué pasa cuando estoy con bollo Me olvida del mundo? Sí, claro Seguro Me parece que no soy el único Que tiene el celular caliente Con la diferencia Que yo tengo pacientes Y vos no Yo tengo clientes Me tengo que ir ¿Problemas? Andrés quiere que vuelva al estudio ya Mariano Cuídate Chau Doctor Mercado Necesito hablar con usted Sí, por favor Siéntese Bueno No, le tengo que hablar Sobre la paciente que trajo Está bastante inquieta Está ahí Se quiere ir a toda costa Así que Le tuve que poner una enfermera Que la cuide ella sola Está muy bien, gracias Es un poquito más de dinero Un poco más de plata Pero bueno Así la van a tener vigilada Como usted quería Está muy bien Por la plata no se preocupe ¿Es eficiente la enfermera? Sí Sí, la traje a una clínica Psiquiátrica especializada Y la va a tener cortita Y es lo que ella necesita Me voy a pedir una cosa Cualquier cosa que diga o haga Quiere estar informado ¿Entendido? Sí Muchas gracias Salud Vieja la puta No te podés ir Déjame en paz Yo soy grande Y sé lo que hago Si supieras lo que haces No estarías acá ¿O no? ¿Qué está pasando acá? Una de las que no la quiere entender Que no se puede ir Yo no aguanto más Tengo que ir a mi casa A buscar algo Bueno, bueno Mejor que usted se vaya A tomar algo Mientras yo le cambio la sala Sí, mejor Gracias, eh Mamita Vamos acá a la silla Si la cama nos come Venga, venga despacito conmigo, eh Cuidado el brazo Yo le voy a cambiar la sábana No, no se me ponga así triste ¿Sabe? Los jóvenes son todos iguales No nos tienen paciencia Eso es lo que pasa Vamos Escúcheme ¿Usted es capaz de guardar un secreto? Sí, claro, sí Bueno ¿Sabe? Mi hija cree que a mi marido No murió en un accidente Que lo mataron Y yo también pienso lo mismo Está bien No, no, no No está bien nada Yo no quiero que mi hija Siga investigando Quien lo mató Usted quédese tranquila, mamita Porque ella No va a seguir investigando Pero hágame el favor Dígale a mi hija Usted no sabe cómo es Cuando se le mete algo en la cabeza Usted dígale Que no investigue más Está bien Yo le voy a decir Pero ahora usted se me va a la camita Y a quedarse tranquila, ¿eh? ¿Usted le dice? Sí, yo le digo Muy Vamos Despacito Ay, despacito Despacito, mamita Despacito Ahora usted se queda tranquila Y descansa Cualquier cosa me llama Arregués No te equivoques, ¿eh? No me equivoco, Oscar La cosa no es con vos No Si es con Morbillo Es conmigo ¿Vos te pones ahí, entonces? Está bien Está bien Tráeme el video Y cerramos el tema No lo puedo llevar Porque lo necesito Para negociar No, no vas a negociar nada Sí Voy a negociar, Oscar No vas a negociar nada Hijo de puta Oscar, espera Porque no quiero tener problemas con vos Morbillo estuvo mal Y tiene que pagar Hablemos nosotros No tengo nada que hablar con vos Traidor ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que me tengo que encargar de todo Bueno, es tu culpa, papá Los tenés mal acostumbrados Ah, claro A vos no, ¿no? Está mal Me vuelvo después, ¿eh? Vení acá Después es tarde David, por arriba de todo Por encima de cualquier cosa Está mi proyecto Es lo más importante hoy ¿Sí? Sí No me decís nada Con tu proyecto Pero no puedo hablar con vos, David No puedo hablar Porque todavía no estás preparado Para hablar No estoy preparado ¿Sabés qué? Voy a seguir juntando información Después nos vemos No, la información La trajo Roberto ya Mirá que Roberto no trabajó solo, ¿eh? Yo trabajé mucho en este caso Le puse el cuerpo Y vos pensás que no hice nada Pero no, David ¿Cómo se te ocurre? No No, el trabajo está terminado No, no digas eso Bueno, no me gustó Como me hablaste David El caso está cerrado Escuchás un segundo Tómate unos días Tómate unos días, ¿eh? Juntalo con el fin de semana Y te vas a algún lado Está bien Lo de Colette sin mí No hubiese funcionado Ella no se daba vuelta Está bien Decirle a Luri Que te consiga los pasajes ¿Vos me estás tomando el pelo? ¿Qué me decía? Y el pelo yo Quiero iniciarme, papá Quiero iniciarme en la orden Para eso tenés que demostrar Que estás listo Con vos acá Nunca voy a poder demostrar nada Le pago con uno de cien Bueno Si tiene cambio A ver, a ver, a ver Espere, déjalo Siga ese taxi, por favor Hola ¿Estás en tu casa? ¿Quién habla? Que ya no me conoces la voz Te pregunto si estás en tu casa ¿Qué te importa? Dale, abrime Es un segundo nada más Abro dos palabras Y después me voy No te voy a joder para nada ¿Se puede saber que eres enfermo? Primero que saques esa cara del culo Y segundo que me invites a tomar un café Salí de acá, olvídate No tengo nada que hablar con vos Yo sí que tengo que hablar con vos Es más, pasan los días Cada vez tengo más cosas que decirle Aunque no me lo quieras creer Mira vos, las hubieras dicho antes ¿No te parece? Bueno, pero sabés cómo soy yo Siempre fui un tipo lerdo Ah, y además me enteré que estabas en pareja Y no te quería molestar Eso es lo que me pasaba Pero ahora que tengo una chance ¿Sabés? No está muy bueno Que una mujer como vos Esté sola ¿Quién te dijo a vos que yo estoy sola? Tu ex Mi único ex sos vos No ¿Y Roberto? Roberto es mi marido ¡Guau! Vos sabés Qué cosas diferentes que me dice Una chica que es muy amiga mía Y que él ahí va a matar sus penas Me da una versión total Totalmente distinta ¿De qué estás hablando? Que vos querés que yo te diga lo que ya sabés Te lo digo Te rajaste de un tipo como yo Y te metiste con un tipo peor Pero todas las chicas que salen del barro Siempre tratan de Bueno, de De limpiarse Pero siempre le quedan manchitas Alguna manchita le quedan Salí Si no es una, es una Si no son otras Salí Salí de mi casa porque te rompo la cara con la puerta Salí ¡Guau! Qué nerviosa que está ¡Vamos! ¡Date! ¡Date! ¡Andate! Bueno, estoy ¿No era que tenía que llegar rápido? No pude venir antes ¿Y por qué me has estado